Hola, en el video de hoy continuaremos viendo los botones de acceso directo a la cámara, como por ejemplo este que se encuentra en la parte superior del cuerpo de la cámara. Este es el botón que nos va a dar tres opciones diferentes de disparo. La primera se representará con la letra S en el display y significa que podemos tomar un disparo a la vez. La segunda función que nos va a permitir hacer es el modo ráfaga o continuo. Este se representará en el display por medio de tres cuadros superpuestos. Esto quiere decir que la cámara va a tomar tres fotogramas en un segundo, eso sí, mientras tengamos el obturador oprimido. La tercera función que nos brinda este botón es la de temporizador. Esto quiere decir que cuando oprimamos para tomar una foto, la cámara retardará ese disparo durante unos segundos. Esos segundos se pueden configurar dependiendo de nuestra necesidad, entre 2, 5, 10 o 20 segundos. Esta herramienta es muy útil para cuando vamos a tomar fotos de baja exposición a bajas velocidades y así evitaremos el movimiento. De igual manera nos funcionará para cuando hagamos fotos de grupo. Cuando oprimamos el obturador para tomar nuestra foto, la cámara empezará a alumbrar una luz en la parte de adelante y un beep también se escuchará. Cuando esté cercana a tomar la foto, la luz se quedará quieta y el beep sonará más rápido. Hay dos opciones adicionales que son muy interesantes. La primera es la posibilidad de tomar una foto a distancia por medio del control remoto o un disparador remoto. Para eso encontraremos la opción en la pantalla dibujada por medio de un control remoto. Y la segunda es combinar dos. Una en temporizador y dos en disparador remoto. Si combinamos estas dos dispararemos a distancia y la cámara retardará igual el disparo de ella. Para acceder a estas opciones hay dos maneras. La primera solamente oprimiendo el botón que ya habíamos dicho, que se encuentra en la parte superior de la cámara justo detrás del obturador. Si lo oprimimos de alguna ocasión, ella nos va a permitir ver los íconos cambiar en el display y sabremos a qué opción estamos entrando. La segunda será mantener oprimido el mismo botón y con la perilla de atrás podremos mover hasta encontrar la opción deseada. Las cámaras Nikon tienen tres formas de medir la luz. La primera matricial, la segunda ponderada al centro y la tercera es puntual. En la primera matricial la cámara hace varias mediciones en diferentes puntos del plano para así determinar una exposición correcta de ese fotograma. La segunda que es ponderada al centro, la cámara hará una medición dándole importancia mucho más a los objetos que están en el centro de la imagen. Esta medición es muy importante cuando vayamos a tomar fotografías de retrato. En la tercera, ponderada al centro, debemos poner el punto de enfoque sobre el objeto que nosotros queremos que ella haga la medición. Así habrá una medición puntual sobre ese objeto puntual en nuestro plano. En la medición de luz puntual debemos ajustar la zona de enfoque en donde nosotros queremos que ella haga la medición. Allí hará una medición exclusiva para esa zona de enfoque donde nosotros hemos ajustado el punto y el resto lo tratará de compensar, así este fondo esté claro o este oscuro. Para acceder a las formas de medición de luz de la cámara, encontraremos un botón en la parte superior del cuerpo, justo detrás del obturador. Es un botón de color negro con cuatro esquinas de color blanco y un punto de color blanco en el centro. Cuando lo oprimimos y lo mantenemos oprimido, en el display aparecerá un dibujo. Con el dial de la parte posterior de la cámara, lo moveremos hasta encontrar la medición que queramos, matricial, ponderada al centro o puntual.